en Baloncesto, República Dominicana, con el gran reto que comenzará el próximo día 2. En este caso esto es mañana. Día 2 mañana estaremos enfrentando a Egipto y también luego a Grecia. Martes que es mañana, 10.30 de la mañana. Filete para poder disfrutarlo. Y el miércoles a las 2 de la tarde. Realmente luce una misión imposible con el equipo que tenemos. Horford definitivamente hay que olvidarse de esa historia. Ya no va a estar más con el equipo dominicano. Es una demostración clara. No tenemos el potencial, pero se ganó el derecho y hay que eliminar. ¿Por qué? Porque podríamos clasificar venciendo a Egipto y perdiendo de Grecia el equipo de Antetokounmpo. Pero luego que usted clasifica, tiene de nuevo que enfrentar el 1 y el 4 y el 2 y el 3, que es cruzado. Y es posible que nos toque también, nada más y nada menos, que el equipo de Luka Doncic o el equipo de Jockey. Pero, los pleitos hay que echarlo. Lo primero es tratar de pasar esa ronda y luego veremos qué ocurre. Pero verdaderamente luce una misión imposible. En otro orden, en la Liga Nacional de Baloncesto, el pasado sábado, los marineros y los metros ganaron, que habían sido los equipos con mayores dificultades. Los metros le ganaron a los leones con el debut de Carlos Payano como dirigente interino. Se está hablando de Ramón Ruiz, con un potencial dirigente del equipo metros, Ruiz, que ya tiene vasta experiencia en este baloncesto dominicano y que dirigió a los metros en uno de los títulos alcanzados por esta franquicia. Y los marineros, ahora con récord, los marineros con récord de 2-3, le quitaron el invicto a los reales, que ahora tienen 4 y 1, y que lo pone a pensar, porque este equipo parecía con capacidad para hacer un punta a punta. Estaban un poquito engreídos como tal, y han estado jugando el mejor baloncesto, pero esto lo pone un poquito a pensar y a entender de que no, que los demás también tienen derecho a vencerlos. En otro orden, también en este mismo baloncesto, los titanes, ayer derrotaron a los cañeros, titanes con récord de 3-2, los cañeros con 2-3. Y los indios se impusieron a los soles, 3-1 para los indios, 2-3 para el equipo de los soles. Así que esos resultados pusieron interesante el torneo, más competitivo. Es mañana cuando regresa la acción, indios, frente a los veganos, a los reales, y los leones enfrentando a los cañeros. Soto regresó, está mucho mejor de un problema en la mano, pero Jim Cepeda, una gran leyenda del béisbol puertorriqueño y salón de la fama, falleció 86 años. George Russell ganó la competencia de Fórmula 1 en Austria, un choque, Verstappen y Norris, creó la gran situación y el caso más difícil de esa competición. Y finalmente, Zibao FC derrotó a Atlántico en el fútbol, y victoria por igual para el equipo de Moca por paliza a los Atlético de San Cristóbal. Señores, buenas tardes, buen deporte, mejor provecho.